Música Estamos en el Taharín Al fondo ven estos invernaderos, una laguna de retención de agua, la construcción de un depósito para los insumos del invernadero, pero todo esto está en ruina, abandonado. Esto no puede ser la revolución. La revolución no puede ser ruina, fracaso, abandono. La revolución tiene que ser prosperidad, trabajo, producción, patria. Estos espacios los estamos reclamando para que se los entreguen al pueblo, para que sean el pueblo quienes manejen estos espacios y los pongan productivos. No puede ser que todos estos lugares donde se han hecho inversiones multimillonarias estén en esta precaria situación. Así que este mensaje lo enviamos para que juntos, al lado del gobierno revolucionario, le demos una solución a los tantos espacios que se han construido y que no están productivos en este momento. Porque no es posible que nosotros con tantos espacios que tengamos productivos, buenos para poder superar la economía, la soberanía alimentaria, pueda ser que el pueblo venezolano tenga estos espacios cerrados y pertiéndose cualquier cantidad de inversión que ha hecho el país, el gobierno, a través de nuestros diferentes gremios. Y esto permanezca cerrado sin producir. Figúrese cómo sería si nosotros tuviéramos estos espacios produciendo en estos momentos. Cómo sería la satisfacción del municipio y por qué no de todo el Estado, porque aquí hay cómo producir nosotros lo suficiente para mantenernos agrícolamente. Por eso es que buscamos el apoyo de todas las entidades gubernamentales y que no nos fallen, que no nos fallen en estos momentos que verdaderamente los necesitamos. Gracias. 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 Gracias.